¿Saben qué hice el día de ayer? Nada He estado obsesionada con un juego, es de Netflix Ok, yo no sabía que Netflix tenía juegos O que compró juegos, pero es un juego De Bob Esponja que cocina Me consumió, realmente me consumió No dejo de pensar en él ¿Por qué? No lo sé, pero es muy adictivo Y tengo que parar No estaba, pero nada Me emocioné porque les iba a decir que mi cepillo también es rosa Y no lo planeé, pero casi muero en el intento Ay, qué horrible se siente Siento que pasta de dientes está en mis pulmones A lo que iba es que ayer no fue un gran día Realmente, o sea, desperdicié todo mi día Les digo, jugando este juego Me levanté un poco tarde, entonces no hice nada No hice nada, simplemente hicimos de comer Fuimos al mercado y ya, solo recuerdo eso No es que tenga planeadas cosas para esta semana Realmente no tengo nada planeado Pero vamos a intentar ser más productivos Pero ahorita lo que quiero hacer es cambiar mis sábanas Porque no les voy a decir por qué Se está lavando las fundas de las hormonas así Entonces no, así se va a quedar la cama por mientras Lo bueno es que ya hay sábanas nuevas, neta Olé a pedo ya Vean esa paleta que compré, ok Está preciosa, es de Morphe Se llama Pearl Passion Y la compré en un bazar aquí de mi ciudad Que vende cositas Es de esas, pues obviamente que subí actualizaciones Pero un chingo de gente está esperando la actualización Ya había subido una foto de la paleta Entonces yo estaba refrescando y refrescando la página Porque me la quería ganar Y había una muchacha que también estaba como que comprando mucho maquillaje Entonces estábamos peleándonos básicamente por ella Pero me la gané No soy tanto de usar colores Pero si llego a usar colores en mis sombras Estos son los que usaría O sea, rosita, rojitos Tiene como dos shimmers ahí, está Y me costó 200 pesos, ok Como hice un video de self-care el día de hoy Quiero ponerme una mascarilla en el cabello Y según yo las tengo aquí O no sé dónde las tengo Déjenme busco Ah, creo que las tengo para acá Este es mi cajón de cabello Tengo estas que son, bueno, es como un aceitito Dice que es un tratamiento en caliente En las instrucciones decía que esto se tenía que sumergir en agua caliente por un minuto Yo estoy viendo que algo se está cocinando aquí O sea, como que me está dando dolor No sé si se está deshaciendo esto Quisiera enseñarles ¿Oyeron eso? ¿Debería de poner eso en mi cabello? Sí Güey, es que se achicharró esta madre Como por... Yo aquí estoy viendo Esto se achicharró Pero yo tengo que ponerme esto en todo el cabello Aquí hice aplicar generosamente Y pues como una tiene un puto de cabello Pues nos vamos a poner todo el bote No es como que lo voy a volver a usar, ¿verdad? Es puro aceite literal Que me estoy echando yo Tengo como... Creo que han pasado tres días, dos días que no me he lavado el cabello Y me acuerdo, me acuerdo de mis tiempos Cuando yo me... Cuando tenía el cabello decolorado Yo me lo lavaba como una vez a la semana Yo no sé, yo no sé Mi cabello estaba tan muerto que neta No se engrasaba para nada O sea, no lo sentía para nada grasoso Y pues por eso no me lo lavaba Porque pues decía No hay necesidad Aparte era cuarentena Pues yo no veía a nadie Pero sí, ustedes pueden creerlo ahorita No es como que se me engrasa el cabello Pero como que ya siento la necesidad de lavármelo pues Y antes no la sentía Las personas cambian Pues es que no me cubrió ni la mitad del cabello Pero bueno, así es como lo vamos a dejar Y esto dice que te lo tienes que dejar como tres minutos Alexa, por una alarma de tres minutos Tres minutos Empieza ahora Y neta, que a mí me encanta bañarme con agua hirviendo, caliente Neta, yo no le abro la fría Yo tengo pura agua caliente corriendo Por eso no me gusta meterme a bañar con Sergio No siempre nos bañamos juntos Pero a veces sí No sé si se da demasiada información Porque mis papás ven mis videos Pero igual se los voy a decir No me encanta porque él no soporta mi agua caliente Para él está hirviendo Y para mí Miren, yo estoy a toda madre con mi aguita a gusto Pero él no puede Él no puede Agua o quiere abrir la fría Y me molesta Pero no solo era un comentario para desahogarme Porque adivinen que estoy en mis días Sí Otro video más en el que les digo que andamos en nuestros días Celebremos juntos Por favor, gracias Ah, a lo que iba es Yo me caigo mal en estos días Porque ando como que muy No sé, como que muy insoportable Y me doy cuenta porque pobre Sergio Él tiene que sufrir las consecuencias Uy, uno me quiere peinar la verdad Me da mucha hueva Pero es que cuando hay días En los que yo sé que no voy a salir Ni la pienso Ni me arreglo Ni me maquillo Nada, no quiero hacer nada Yo me baño Me vuelvo a poner pijamas Bueno, antes no me bañaba No me bañaba O sea, sí me bañaba todos los días Pero no en la mañana Porque yo algunos días hago ejercicio en la noche Pues voy a pilates Entonces decía ¿Por qué me voy a bañar en la mañana? Si me voy a bañar en la noche Porque voy a sudar Pues esa era mi lógica Pero no sé qué pasó Que últimamente ya no puedo estar sin bañarme O sea, me tengo que bañar Y no me gusta que Sergio se me acerque O que me abarace o así Si no estoy bañada Porque me siento como que cochina Y si me da ansiedad pues No sé qué me pasó al labrador Antes era cool Ya les subí un video de mi rutina a mi canal De hecho es el último video que subí Entonces si les interesa saber Cómo es que hago mi cabello Les dejo ese video aquí Miren, yo tengo guardadas muchas mascarillas Y así que quiero utilizar el día de hoy No me acordaba que tenía esta mascarilla Miren, tengo una mascarilla para el cabello Y usando la otra Que probablemente ya estoy caducada Pero miren, tengo esta mascarilla Que es para los pies, ok La única vez que he usado mascarillas para los pies Es cuando me hago pedicure Tengo mucho que no me hago pedicure La vamos a usar Ok, miren, de acuerdo a esta mascarilla Te la tienes que dejar una hora y media, ok Y eso se me hace demasiado tiempo Y supone que a los cuatro días Se va a empezar a caer la piel muerta Y yo estoy ansiosa por ver Cómo se caen como que todos esos cueritos y así Porque miren, yo no tengo los pies perfectos Ay, vienen dos No entiendo Ah, ok, ya entendí O sea, es uno para cada pie Es que ellos piensan que yo soy una mujer muy inteligente Y sí lo soy, sí lo soy Pero soy una mujer que le gusta mucho seguir instrucciones al pie de la letra Entonces, si aquí no me dice Es una para cada pie Y con esto te lo amarras Yo no voy a saber Pero lo desciframos Que es lo importante Tutorial de cómo ponerte una mascarilla en el pie Era, oh Que pedo que estoy bien peluda Sabía que tenía días sin rasurarme Pero no sabía que estaba así Te pones tu calcetín Abres Dice que tengas mucho cuidado De que no te caiga en el tobillo Y eso me preocupa O sea, ¿por qué sí puede caer a mi pie pero no a mi tobillo? Lo pones dentro de la bolsa Y es como una gel Y no se siente para nada placentero ¿Qué tendrá esto, oigan? O sea, para que se te caiga la piel muerta Y luego te lo cierras Te lo cierras ¡Uh! ¡Ay! Se me abrió Lo logré En lo que pasa a nuestra hora Me voy a poner esta máscara para los labios ¿Realmente estas cosas funcionan? Yo siento que todo es como que estos tipos de cosas de Parches para los ojos Parches para los labios Cosa y media No sirve No sirve de nada Una lo sigue haciendo Y una lo va a seguir haciendo Porque esto va a hacer que mis labios se vean bonitos otra vez Espero que sí Así me siento siempre que lloro Yo no sé por qué se me illa la boca tanto cuando lloro Pero así es como me siento realmente ¿Y saben algo? Yo tengo mucho tiempo que no lloro Tengo mucho sin llorar Y yo sé que suena como que O sea, ¿por qué? ¿Te sorprendería? O no sé Pero antes yo lloraba mucho Por muchas cosas Soy una persona muy sensible, la verdad No sé si lo parece Pero realmente lo soy ¿Me están tomando en serio con esto? Yo siento que no No sé, o sea, si no me estoy sintiendo bien un día No puedo aparentar Espera, me voy a quitar esto No puedo aparentar estar bien Yo sí tengo ganas de llorar Yo voy a llorar Tengo mucho tiempo que no lloro Y eso me sorprende Ok, ahora sí Seremos bellas otra vez ¿Quieres? Ok, me dio una extraña sensación De querérmelo comer No estoy soportando esta sensación De tener la mascarilla en los pies Se siente muy extraño Si ustedes alguna vez se han puesto una Entenderán mi frustración No sé si la voy a dejar tanto tiempo Porque, como les digo No se siente muy bonito que digamos Se ve lindo el pelo Saben que no debí de haber quitado eso Porque ahorita nos vamos a untar Media cosa en la cara Y, pues, no quiero traer pelo en la cara Tengo muchos productos de skincare Que, la verdad, no uso Porque, pues, no No he encontrado al momento La ocasión adecuada para usarlos Pero, pues, en este video Se va a dar la ocasión adecuada Quiero que sepan que no O sea, no siempre estoy haciendo Como que estos rituales y así Y no está padre O sea, no está padre Porque simplemente Estoy aparentando algo Bueno, no estoy aparentando nada Este video es para Hacernos nuestra rutina de Cuidado Darnos un poco de amor Y está bien No sé, está bien hacer eso Pero sí debería hacerlo más seguido Pero, ¿saben qué? Primero me voy a quitar esta mascarilla Porque, neto ¡Ay! Me da cosa Traigo la pata a la vez ¿Por qué me dolió? ¿Por qué me duele? Cuando les dije Vamos a untarnos Cosa y media en la cara Y darle un poco de amor Muchos siempre me preguntan Que si cuál es mi rutina de skincare Miren, sinceramente yo No me he hecho casi nada Diario Lo único que sí me pongo todos los días Es bloqueador Pero lo demás, miren Nada Y yo sé que está mal Yo sé que está muy mal eso Pero Mi piel no se ve mal Lo que nos vamos a untar Va a ser este Cleanser Que esto es para Pues un limpiador facial Este es de la marca Drunk Elephant Y me mandaron muchos productos Ellos Los quiero mucho Si quieren mandarme más Aquí estoy disponible Este es como En una consistencia de gel Y está padre Está padre Porque normalmente como que no Hay unos que son así como aceitosos Y me acaba ponerme aceites en la cara No sé por qué Como que no me gusta sentirme Ni la cara Ni el cabello grasoso Yo creo que tengo traumas Que tengo que arreglar Déjame me gago las manos Nos limpiamos la carita Ay, creo que me puse mucho Porque me emocioné tanto Ahí se fueron como 500 pesos Miren, tienen como esto Hace espumita Cuando lo frotas con las manos Es básicamente pues un jaboncito Así para como que Limpiarte la cara Ya todos los días En las mañanas y las noches Me limpio la cara Con agua micelar Pero esto es como que Un paso extra Diría yo No siempre lo hago Pero por el bien de este video Lo estamos haciendo Vamos a ver ¿Qué tengo aquí en mí? Es que miren Yo tengo dos cajas de estas Llenas de cosas De skincare Tengo mucho que no uso De la marca The Ordinary Y no sé si llegaron a ver Esta mascarilla Es roja literal Y según yo Se hizo viral Tengo mucho que no me la pongo Entonces Me la pondré Tiene ácido Pues es un exfoliante Será momento de ponérmela Antes de todos los productos De verdad no sé Como el orden Díjeme Leo aquí un poco Nos la vamos a poner Miren Tengo un exfoliante para labios Nos vamos a exfoliar también En los labios después de Creo que primero Me los debía haber exfoliado Y luego haberme puesto Esa mascarilla Pero el orden de los productos No altera el resultado Toner Un serum Vamos a hacer unos cuantos masajes Con la washa Una crema A ver no tengo Un hidratante Tenemos unos paches Para los ojos Bloqueador Que ya me puse en la mañana Pero me lavé la cara Ya nos vamos a volver a poner Y una mascarilla Tenemos esta Vamos a usar esta de Carbon y bambú Realmente le pondrán Esas cosas Yo siento que es pura mentira Pero bueno Entonces esta mascarilla Se supone que no te la tienes que dejar Por más de 10 minutos Y eso da miedo Cuando te dice No lo dejes por tanto tiempo ¿Qué pasa si lo dejo más tiempo? Quisiera saber las consecuencias De mis actos Yo no sé por qué Dejé de usar esta cosa Porque me acuerdo que sí O sea sí estaba muy padre Y así Si tienen piel sensible No se recomienda esto Porque pues es Es agresivo Esto es agresivo Pero yo no tengo piel sensible Así que Déjeme pongo mi alarma Porque no quiero que se me caiga la piel Yo lo voy a poner 8 minutos Porque neta O sea a mí sí me dan miedo estas cosas Entonces esta es la solución De peeling De The Ordinary Por si les interesa No sé qué hacer Mientras en estos 10 minutos ¿De qué les puedo platicar? ¿Saben qué? Si les quiero contar Se me han estado acercando personas O me reconoce Personas muy chicas O sea el otro día Se me acercaron como Tres muchachitas De como de 15 años Y yo Yo no sabía que tú Estabas viendo mis videos O que me sigues O así Entonces me cuestiono Las cosas que les digo Y lo que les cuento Porque pues Lo están viendo Bebes O sea les llevo 10 años Literalmente Entonces sí Hasta una me habló De usted ¿Ok? Me ofendí Sí Pero te perdono Mi hijo ¿Me puedo tomar una foto con usted? Y yo ¿Cómo que usted? La entiendo La entiendo O sea ella era una niña De 15 años Y yo pinche señora ya De 25 No soy señora Y siento que la gente de mi edad Como que No lo analiza O como que no lo tiene presente Que ya estamos grandes O sea ya estamos en edad De tener hijos De casarnos Porque mis papás O sea a mi edad Ya estaban casados Y con hijos Pero si tú me dices Pamela te vas a casar Y vas a tener un hijo A los 25 años Yo te diría No estoy lista Estoy muy chiquita No sé por qué tenemos Esa mentalidad Siento que muchos No solo yo Pero sí Yo todavía siento que soy un bebé Y siento que actúo Bueno no actúo como bebé Pero siento que tengo como que Muchas costumbres Pues de adolescente Mayor Voy a usar este exfoliante De labios Este es de la marca de mi mamá ¿Ok? Y me gusta mucho este exfoliante ¿Este qué tiene? La verdad no sé qué tiene Pero huele rico Entonces de vez en cuando No siempre De vez en cuando lo hago Como una vez cada tres meses Me exfolio los labios Porque yo no sé O sea mis labios Me odian Me odian Siempre se ven súper feos Porque tiene un chorro De pellejitos y así Y el otro día Me estaba contando a mi mamá Que yo cuando estaba chiquita O sea cuando era una bebé Tenía como que una enfermedad En los labios O no sé Como que No era una enfermedad O no sé Pero me dijo que a mí Me salían muchos Como granitos en los labios Y me tenía que estar Como que poniendo cremitas Y exfoliando y así Cuando yo era bebé Pero gracias mami Y esto básicamente No me lo pongo en los labios Y me tallo Me voy a ir quitando ya Todo de la cara Por ejemplo Vamos a ponernos toner Este es de la marca Innisfree Y este lo tengo Desde el año No, no me acuerdo en qué año Pero sí tengo bastante Tiempo con él Y aquí dice que se caduca A los 12 meses Pero yo tengo mucho producto Y lo voy a usar Eso me hace una mala persona Y yo creo que no Porque aquí No queremos tirar nada Entonces eso Yo digo que me hace Una buena persona Pero ya está diciendo Este es de la marca Innisfree Yo la conseguí en Just Style Ya no he pedido nada por ahí Antes tenía como colaboraciones Con ellos Porque me mandaban De que cupones De mucho dinero Pero ya no me hablan Y yo No se olviden de mí Me gustaba mucho Hacer videos con ellos Nos vamos a poner el serum Esto lo estuve haciendo Diario De hecho en un video Se los enseñé El que está usando la guacha Como que diario Pero la neta Ya tengo como unos 4 días Que no lo hago Entonces para no sentirme mal Lo vamos a hacer el día de hoy Y el serum que voy a usar También es de la marca De skincare de mi mamá Es el serum boost Y este me gusta Porque les digo No me gusta usar aceites en la cara Pero este siento que no está como muy grasoso Pues o sea No me deja la cara grasosa Entonces nos lo vamos a untar Y nos vamos a hacer unos cuantos masajitos Estas rutinas de la guacha Yo las vi en TikTok Entonces si les interesa Como que ver Una rutina y así No me sigan a mí De mí No agarren consejos No me quiero sentir responsable De sus acciones Oye en este video Muy self care y todo Pero pregúntanme Si he desayunado No No he desayunado Y eso está malísimo Ok no les digo No sigan mis consejos No sigan mis pasos Porque es malísimo No desayunar No he desayunado Porque no tengo huevos En mi casa Entonces yo siempre desayuno huevos Y no tengo idea De qué desayunar Ok por eso no he desayunado Porque no sé qué desayunar Pero ya es como la 1 a 40 Entonces mi pregunta es ¿Desayuno la 1 a 40 O me hago comida? Nos vamos a poner Nuestros parches Para los ojos Y nuestra mascarilla Estos parches que voy a usar Son de la marca Mumigi Son los Eye Shine Que son para darle Ay seco está esto ¿Cuánto tiempo tendrán Estos parches? Para dar brillo Están lindos Porque tienen como brillitos Oye a mí me encanta Ponerme pachecitos así Porque están como brillitos Y antes de que me digan Pamela si no se ponen Hay dos formas de ponerlos Ok depende de lo que quieras O sea te lo puedes poner así O te puedes poner La parte gorda acá Depende Depende como te lo quieras poner Entonces no me regañen Y me voy a poner La mascarilla esta De la marca Vio Natural Ah es en serio No No Le fallé a Mylisa Cruz Ay Ok por un momento Pensé que corté la mascarilla Pero todo bien Ok me voy a dejar Esta mascarilla Por unos 10 minutos Y mientras Voy a jugar mi juego De voz esponja Ok con superviso Gracias Mevica Sin Me la No 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 ¡Suscríbete!